La idea es, una vez que hemos completado el despliegue, el frío norte, y somos el primer consorcio de país que ha logrado entrar a la red, en América, en Europa y en Asia, la idea es hacer lo mismo en el frío sur. Ya contamos con una estación, que es la estación Bote C de Nueva Zelanda, nos quedan dos, las seis en Sudáfrica, las siete en Chile, y cuando lo consigamos, pues haremos despliegado la primera red global de tres supermóticos con la ventaja que supone de cada investigación en muchos campos científicos, desde la observación del sistema solar hasta nuestra galaxia y explosiones, terremotas galaxias, que es uno de los campos científicos principales que hemos estado desarrollando desde que el proyecto se inició. Los estallidos de la red gamma son uno de los fenómenos más energéticos del universo y es la herramienta más potente que tenemos en los centros físicos para estudiar el universo de la HAN. Cada vez que ocurre uno de estos estallidos, que se produce por término medio para veces al día, es que en una remota galaxia una estrella masiva colapsa, dando lugar a un fenómeno catastrófico, a un auge negro como residuo, y como yo digo, siempre estamos y nos estuvieran apuntando una linterna, cuando se produce esa explosión, ese estallido, una estrella, desde una galaxia remota, y es una linterna que se van acabando las pilas, de tal forma que, si somos capazes de observar en esta línea de visión, el cielo, con todos los medios de nuestro alcance, como puede ser el de los metros de aquí, o el de los metros de Canarias, podemos ver todo lo que hay de esa galaxia, hacia nuestra posición, hacia el mundo, y ver que contiene el universo en esa línea de visión. Es una cosa potentísima, y este es el bote 5, nos va a permitir detectar esas reflexiones, y alertar los telescopios para aprender mas de nuestro universo. Los estallidos de esa estrella, realmente lo que echan al exterior, al medio, es toda la materia que ha estado sintetizando durante millones de años, y por eso no hay malo, es que somos terizas de estrellas reales, el hierro que tenemos en la colombina, en la sangre, se procesó, en el interior de estos hordos estelares, y una vez estallaron estas estrellas, despedigaron toda esa materia.